Muy bien, volvemos para reencontrarnos desde el Teatro 25 de Mayo con este show que tuvo como dijimos a varios invitados como así también podemos decir de que tuvo ahí la posibilidad de adelantar material del disco que se viene dentro de poco y por supuesto tener ese título con el público que fue a verlo, a disfrutarlo y que nos permitió por supuesto que nosotros también seamos parte, lo que estamos mirando es la segunda parte de la que nos quedaba para disfrutar completamente de lo que fue Santiago de Semilla de Vida, el show que brindó Gabriel Acosta en el Teatro 25 de Mayo. Volvemos. Hoy la conocí vestida de azul, perdida en mi corazón Fui viendo sus ojitos de sol de su mano atrapada en mi voz Me dejé llevar por su bendición de caricia sin fin al amor Todo fue pintando con su color Descubriendo mi canción Y sonreí y fui feliz Había encontrado a mi lunita en su luz Y sonreí y fui feliz En sus destellos supe descubrir a mi existir Y sonreí y fui feliz Y sonreí y fui feliz Y sonreí y fui feliz Había encontrado a mi lunita en su luz Y sonreí y fui feliz En sus destellos supe descubrir a mi existir Agustina Ferreira, un fuerte aplauso por ella De espaldas a todas las tristezas Santiago del Estero Está mirando al sol Despierto en el alma del planeta Se trepa por el aire Lo mismo que una flor La flor de la vida Y sonreí y fue feliz Música 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 Testigo en las noches de soledad Afejado mi canto al delirio de encontrarte una vez más Déjenos amar, déjenos sonar Destellos de un calor sincero que el tiempo jamás podrá borrar Por eso al cantarte digo, yo siempre te voy a amar Última pausa, volvemos enseguidita, no se muevan de ahí